Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, para seguir derrotando la censura televisiva, gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche les presentaremos los resultados de la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup realizada en Nicaragua la semana pasada, según la cual el 70% de los nicaragüenses consideran que el gobierno de Daniel Ortega no ha actuado de forma apropiada para enfrentar y prevenir el coronavirus. Según la misma encuesta, 7 de cada 10 ciudadanos consideran que el país va por el rumbo equivocado y el 81% opina que se necesitan realizar elecciones libres y una creciente mayoría estaría dispuesta a participar en una elección pero no confían en el actual Consejo Supremo Electoral. Y para analizar los resultados de esta encuesta, entrevistaremos al consultor político costarricense Luis Howe, gerente general de Sid Gallup. Les presentaremos una entrevista con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sobre los 86 presos políticos que están en las cárceles de la dictadura y la persecución que continúa en contra de los excarcelados. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, realizada en Nicaragua entre el 15 de mayo y el 8 de junio, reveló que un 70% de los nicaragüenses considera que el Estado no está actuando de forma adecuada para enfrentar y más aún para prevenir la crisis del coronavirus. Y solamente el 25% opina que el gobierno ha tomado medidas adecuadas. La encuesta se realizó de forma telefónica entre una muestra de 1.828 adultos que poseen un teléfono celular. Siete de cada diez personas, o sea el 70%, considera que en Nicaragua va por el rumbo equivocado y solo el 2 de cada diez, el 20%, piensa que el país gobernado por Daniel Ortega va por el rumbo correcto. Cuando les preguntaron cuál es el principal problema del país, el 31% respondió el virus del COVID-19, el 21% dijo la falta de fuentes de trabajo y el 14% respondió que el problema es el gobierno de Ortega, al que también responsabilizan por la falta de libertad de expresión y el temor por sus hijos. En contraste con la mala calificación que recibe el gobierno para enfrentar y prevenir el coronavirus, la gran mayoría de los ciudadanos afirman que sí están adoptando medidas para prevenir el COVID-19, primordialmente el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y evitar contactos con familias y amigos, y el lavado de manos. Según la encuesta de Sid Gallup, más de la mitad de los entrevistados, el 57%, desaprueba la labor de Daniel Ortega como presidente, y solo uno de cada tres, el 33%, lo aprueba de forma positiva. En relación a la simpatía por partidos y movimientos políticos, el 64% no apoya a ningún partido político. El FSLN tiene una simpatía del 24%, la Unidad Nacional Azul y Blanco el 5%, el PLC 3%, Ciudadanos por la Libertad el 2% y la Alianza Cívica el 1%. Sobre la posibilidad de participar en las próximas elecciones, el 53% lo considera muy probable y el 15% algo probable. Y cuando les preguntan qué tan importante es que se realicen elecciones libres, el 81% responde afirmativamente, pero el 54% considera que las elecciones serán poco o nada libres. El 58% considera que el actual Consejo Electoral no es capaz de arbitrar elecciones libres y honestas. 4 de 5 entrevistados, el 78%, considera que es necesario que en las elecciones hayan observadores internacionales para tener confianza en los resultados. La encuesta de Sid Gallup preguntó, si tuviera que votar hoy, ¿por qué partido votaría? Los encuestados respondieron, el FSLN el 23%, Unidad Nacional 10%, Alianza Cívica 5%, el PLC 3%, Ciudadanos por la Libertad 2%, Ninguno 41% y No responde el 13%. Sid Gallup leyó a los encuestados una lista de nombres de personas que forman parte de la oposición y preguntó cuál pudiera tener mayor probabilidad de ganar la elección. El más mencionado es el líder campesino Medardo Mairena, con el 13%. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, solicitó este miércoles una reunión del Consejo Permanente bajo la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para dar seguimiento a la crisis social y política de Nicaragua. En una misiva dirigida al Consejo Permanente, Almagro expone cómo la crisis de Nicaragua se ha agravado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y la negativa del régimen de Daniel Ortega en participar en un diálogo sincero que pueda restaurar el respeto a los derechos humanos, la democracia y la celebración de comicios electorales libres y transparentes. El secretario general de la OEA propone integrar en la agenda de la próxima reunión la declaración de alteración al orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua y convocar inmediatamente a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA para analizar la situación del país. El Senado de Estados Unidos ratificó de forma unánime una resolución para ejercer mayor presión política y económica al régimen de Daniel Ortega para que se restablezca la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Los senadores norteamericanos instan a la administración Trump a aumentar los esfuerzos diplomáticos y las sanciones para que en Nicaragua se realice una reforma política que permita un cambio democrático. Además, hicieron un llamado a otros países. Se insta a la comunidad internacional a responsabilizar al gobierno de Ortega por los abusos contra los derechos humanos y a restringir su acceso a financiación extranjera a menos que permita elecciones libres, justas y transparentes, cita la resolución. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este martes que él, junto a su esposa, la primera dama, Ana García, dieron positivo a la prueba del COVID-19. Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Hernández es el primer mandatario en contagiarse por el nuevo coronavirus en todo el continente. El presidente hondureño aseguró que continuaría su labor a través del teletrabajo. Sin embargo, el equipo médico de la presidencia le recomendó reposar y fue internado en el hospital militar de ese país para realizar diagnósticos médicos. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver una edición especial sobre lo mejor que ha producido la última Mirada News en las últimas semanas, con los personajes del momento, Ortega, Murillo y el coronavirus. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora nos comunicamos hasta San José, Costa Rica, con el consultor político costarricense Luis Hau, gerente general de la firma Sid Gallup, para analizar los resultados de la última encuesta que realizaron en Nicaragua entre el 15 de mayo y el 8 de junio de este año. Luis, a diferencia de otras encuestas que ha realizado Sid Gallup en Nicaragua, que se hicieron en hogares cara a cara, esta se hizo en base a entrevistas con 1.828 personas que tienen teléfonos celulares. ¿Cuál es la representatividad de esa muestra y el grado de confiabilidad de una encuesta en las circunstancias actuales de Nicaragua? Bueno, dadas las circunstancias actuales, no solo de Nicaragua, sino del mundo entero, las entrevistas se están haciendo ya a teléfonos celulares. De tal manera que esta es una muestra representativa de todo aquel ciudadano de 16 años y más con teléfono celular activo. Y los resultados que vamos a estar viendo tienen un margen de error de aproximadamente 2.5, con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos entrevistado a todos los nicaragüenses en estos momentos, los números no estarían variando en más o menos tres puntos de los resultados. Pero ¿cómo hacen esa muestra de las personas que tienen teléfonos celulares? ¿Cómo seleccionan esa muestra? Esa muestra nosotros tenemos todos los números activos, las raíces, que se llaman los primeros cuatro números de los teléfonos celulares. Y a partir de ahí la computadora genera aleatoriamente los últimos cuatro números. De tal manera que todos podemos ser elegidos para salir seleccionados. No importa si estamos en una o en otra lista. La computadora aleatoriamente escoge los últimos cuatro números. Vamos a algunos de los resultados. Más del 70% de los encuestados consideran que el gobierno Ortega Murillo no ha adoptado medidas apropiadas para enfrentar y prevenir el coronavirus. Los encuestados hablan, exponen algunas de las razones por las cuales tienen esa opinión. Hay un temor muy grande de los entrevistados con respecto a las acciones que está tomando el presidente Ortega. Dicen que no reciben información suficiente, que no hay una acción clara del gobierno con respecto a cómo contrarrestar la pandemia que se está viviendo. No ven actuaciones en los hospitales para poder contrarrestar los distintos números de enfermos que se están recibiendo. Y todo esto poco a poco va causando temor. Al mismo tiempo muchos de los ciudadanos se están conociendo ya y saben de alguien que ha sido contagiado por el virus, que está bastante enfermo o que ha muerto. Y eso todavía va generando más tensión a lo interno de las familias. ¿Qué porcentaje de los encuestados conocen a alguien que ha sido contagiado y cómo se puede proyectar ese dato? Si ya dos terceras partes de los ciudadanos, un 64% de los nicaragüenses conocen a alguien que ha sido infectado e incluso ya un 23% dice que son muchas las personas. O sea, es un mal presente fuerte en el país. De hecho, es el número más alto al comparar los distintos países de la región, a diferencia de Costa Rica, a donde era únicamente un 6% de las personas que dicen conocer a alguien. Este porcentaje del 64% es parte del porqué las críticas hacia la administración. Es un mal que no se puede ocultar. Por otro lado, hay un 25% que opina que el gobierno sí ha tomado medidas apropiadas. Esa es la opinión de los sandinistas. Los sandinistas o los simpatizantes del FSLL y del gobierno están aprobando la manera en cómo el gobierno ha manejado la pandemia. Al igual que en lecturas anteriores, Nicaragua se está polarizando entre sandinistas y antisandinistas. Sí, en estos momentos los simpatizantes del Partido Oficial tienden a apoyar la gestión de la administración de Ortega, pero a nivel de oposición ya este grupo va creciendo. Y lo que estamos observando es que sí, los sandinistas aprueban las labores que se están realizando, pero al mismo tiempo, si antes era muy favorable la evaluación de la gestión, hoy tiende a ser apenas favorable. O sea, también el nivel de apoyo hacia la administración va disminuyendo en su fortaleza. Y le pregunto eso porque la pandemia está afectando a todas las personas por igual. No pregunta cuál es su simpatía política. Hay muchísimos sandinistas que han sido expuestos en actividades de aglomeración masiva y que también han resultado contagiados y han fallecido. Pero de acuerdo a esos datos, pareciera que se mantiene ese apoyo. Se mantiene el apoyo, no obstante, este va disminuyendo en fortaleza. Si antes lo quería mucho, ahora simplemente lo quiero. Y ya al mismo tiempo se están generando dudas con respecto a las acciones. Y lo observamos también en el rumbo del país que la gente percibe. Cada vez hay un incremento más alto con respecto a la gente que ve con pesimismo el futuro de Nicaragua y considera que se avanza por un camino equivocado. El 70% dice que el país va por un rumbo equivocado bajo el gobierno de Daniel Ortega. El nivel de desaprobación del gobierno, según la encuesta, es del 57%, pero nuevamente uno de cada tres, aparentemente un 33%, sigue respaldando al gobierno. El gobierno tiene una base, un piso de aproximadamente una de cada tres personas que tiende a aceptar las distintas acciones en la administración. No obstante lo anterior, ya el pesimismo en la población a nivel general es bastante fuerte. Esta pregunta del camino por el que avanza el país se usa internacionalmente para evaluar la confianza que tiene la gente en lo que me va a pasar mañana. En cómo me están guiando mis líderes. Y en estos momentos hay un descontento muy fuerte que causa incertidumbre en la población. Cuando la encuesta pregunta cuáles son los principales problemas del país, aparece la pandemia en primer lugar. Luego hay menciones a la falta de trabajo y la situación económica, pero también hay otras muy explícitas donde aluden al gobierno de los Ortega como un problema nacional. ¿Esto es un dato político nuevo en esta serie que ha realizado Silgalo o es algo que ha aparecido anteriormente? Aparecía esporádicamente, pero en números menores. En estos momentos lo que estamos viendo es que ya el ciudadano está relacionando directamente a la pareja presidencial con los males principalmente financieros que se están teniendo en los hogares. Sí, el coronavirus vino a afectar a la población. Es el principal problema que mencionan ahorita y de ahí el temor que las familias tienen y los miembros de ser contagiados o de que alguien cercano se contagie. Pero la situación financiera, la necesidad de mejores empleos, la necesidad de ingresos para hacerle frente al costo de la vida, están siendo señalados directamente hacia los Ortega como la causa de que estos problemas se tengan en el país. La encuesta dice que la figura del presidente Daniel Ortega recibe la más alta opinión desfavorable como persona, seguido de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, entre más de 20 personas que evaluaron. Pero no nos informa de cuáles son los datos, cuál es ese nivel de desaprobación. Es bastante alto, de hecho ya más del 50% de cada uno de ellos recibe evaluaciones negativas y no solo desfavorables, sino ya muy desfavorables. Es un momento que están viviendo ellos, a diferencia de lecturas anteriores, a donde personas independientes de partido político se expresaban favorablemente del presidente por una u otra ayuda que hubiera dado en el pasado. En estos momentos las quejas parecen ser un consenso en la población y salvo los grupos de simpatizantes del partido oficial, el resto opina negativamente del presidente Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Cuando se pregunta qué simpatía tienen los nicaragüenses por partidos políticos, el 64% responde que no simpatiza con algún partido y luego aparece el Frente Sandinista con una simpatía del 24% que es menor que lo que se registró en encuestas anteriores. ¿Ese nivel de apoyo partidario es igual o diferente que el que tiene Ortega como líder, como persona? Es bastante similar, o sea, ya lo que se está dando es que cada día menos apoyo recibe Ortega de aquellos que no se consideran simpatizantes de una u otra agrupación. El partido Frente Sandinista se está desgarrando en el número de sus seguidores, creciendo aquellos que no les gusta ninguna de las agrupaciones presentes. O sea que sí, están dejando las filas sandinistas, están engrosando el grupo de los indecisos, pero que veamos aquí algo importante. En realidad no es que son indecisos, es que ya ellos han decidido que ninguno de los actuales les gusta. A pesar de ese descrédito de las organizaciones políticas y esa desconfianza en estas, dice la encuesta que un mayor número de personas en relación a la encuesta que realizaron en el mes de enero estaría dispuesta a votar en las próximas elecciones. La mayoría dice que quiere elecciones libres, pero no creen que el Consejo Supremo Electoral pueda garantizar estas elecciones libres y quieren observación internacional. La pregunta que la gente se hace en Nicaragua es si pueden votar con este sistema electoral. Este sistema electoral, don Carlos Fernando, genera dudas en el electorado. Se necesitan observadores internacionales, pide el nicaragüense, para poder garantizar que los resultados reflejen el verdadero deseo de la población. En estos momentos y cuando hablamos más a fondo de lo que son las entrevistas con los participantes, ellos nos mencionan que el tribunal ha sido tomado por simpatizantes o ejecutivos del partido oficial y que rinden cuentas ya al gobierno. Por lo tanto, no es un ente independiente que le pueda garantizar el verdadero deseo y resultado de las urnas y la necesidad de observadores electorales. Sin embargo, la encuesta dice que más gente quiere ir a votar aún en ese entorno de desconfianza con el sistema electoral o hay alguna clase de condicionamiento de que se produzca un cambio en el sistema electoral. Algo cuando hablamos con los ciudadanos es que está la esperanza. La esperanza no se ha perdido y sí, ellos necesitan un cambio. Saben que las elecciones es en estos momentos el camino, el vehículo que tienen para poder variar el rumbo que se está viviendo y algo también que vamos encontrando es que más que el sentir en las agrupaciones políticas que hoy están, lo que se busca es un líder, es una persona. Va a ser más que todo este candidato, este líder de oposición al que se va a apoyar independientemente de la bandera que le lleve. Cuando pregunta la encuesta, si usted tuviera que votar el día de hoy, ¿por qué partido votaría? Y esta pregunta se hace en un momento en que no se ha realizado una reforma electoral, no existen esos elementos de confianza. El 41% responde por ninguno, es decir, diciendo que no votaría. Frente Sandinista, 23%, Unidad Nacional Azul y Blanco, 10%, Alianza Cívica, 5%, dos movimientos que surgieron de las protestas cívicas y que no son partidos políticos, el PLC, 3%, C por L, 2% y No Responda, 13%. ¿Cómo interpreta usted esa fotografía del momento para los sectores que en Nicaragua quieren un cambio político? La necesidad de encontrar y consensuar un líder, más que la bandera política que vemos ahí como dos de cada cinco ciudadanos, y especialmente aquellos con estudios medios o superiores, muestran incredulidad con respecto a los partidos que están o a los movimientos, porque aquí era espontáneo, es necesario el candidato. ¿Quién van a poner? ¿Quién van a consensuar? Que tenga la credibilidad en la población para poder llegar a estas elecciones. Porque sí, como muy bien lo anotaba don Carlos Fernando, la gran mayoría ahorita no tiene una escogencia y no es que ellos quieren ir a votar, simplemente en estos momentos no está en la mesa lo que ellos consideran les puede ayudar a variar su rumbo. Pero el retrato que acabamos de ver muestra opiniones sobre diferentes agrupaciones políticas de forma individual. La encuesta mide, pregunta, ¿qué ocurriría si esas agrupaciones o movimientos políticos se presenten unidas en un solo frente, en una alianza en las elecciones contra el Frente Sandinista? Lo que evaluamos en este sentido y conversando con la gente, sí, más que la alianza, nuevamente es quién les va a representar, porque algo importante es que el sandinismo es la agrupación política más grande en el país. No obstante lo anterior, podemos también enfocarlo desde el otro lado. Es el partido minoritario más grande. O sea, la oposición a nivel general es el doble del tamaño del sandinismo. Bueno, ahí ya está el reto de estos líderes de oposición de lograr llegar a un consenso, entendiendo que no es un partido en sí. ¿Por qué? Porque los partidos actualmente tienen una imagen relativamente negativa. Es quién les va a representar. El ciudadano en estos momentos no está preocupado de un partido de oposición. Lo que desea es un candidato que les dé esperanza hacia el futuro. Y de ahí está aproximadamente dos de cada tres personas esperando quién va a ser. Si usted le pregunta a los potenciales candidatos políticos, entre ellos algunas personas que aparecen mencionadas en esa encuesta, sobre las cuales ustedes hacen preguntas, la respuesta unánime de casi todos es, este no es momento de hablar de candidatura, es momento de hablar de reforma política electoral y de encontrar un vehículo para poder ir a una elección y que los votos se puedan contar con seguridad. Es exactamente esa confianza que conversábamos antes en los resultados electorales. Esa confianza de que el voto que se da va a ser reflejo de lo que quiere el pueblo. Esas reformas las piden ahora. ¿Por qué? Van a ser necesarias para luego, en la fecha de la elección, que el país pueda seguir adelante. Mientras la oposición siga discutiendo y no se ponga de acuerdo y llegue fraccionada, don Carlos Fernando, el sandinismo va a triunfar. Especialmente que va a haber un grupo importante que nos va a decir ninguno y se quede en sus casas. La pregunta que se hacen los actores políticos es que es primero la unidad, la coalición, la alianza, como se le quiera llamar, o la selección de un candidato. Y en segundo lugar, el método para seleccionar a ese candidato. Bueno, lo que observamos al analizar los resultados es que definitivamente hay polarización, sandinismo y resto de los ciudadanos. Lo primero que tienen que haber previo a unas elecciones es un consenso, es una unidad de la oposición para decidir participar junta. Una vez que se decide la participación junta, ya queda en sus líderes la elección de este candidato. En esta participación, en esta unidad, ¿qué tienen que decidir? Bueno, está el partido ya oficialmente inscrito o están en tiempos para inscribir una nueva bandera. ¿Van a ser unas primarias antes? ¿Quién se las va a auditar? ¿Quién va a ser el tribunal? Porque no puede ser el tribunal supremo en el que no hay confianza. ¿Qué les diga? ¿Quién es el ganador? ¿Cómo van a... ¿Qué van a tomar más en peso? ¿La popularidad de una persona? ¿La experiencia de esa persona? Pero primero, don Carlos Fernando, consideramos nosotros en la unidad. Y a partir de ahí, una vez que se están unidos, sentados en la misma mesa, bueno, ¿quién nos va a representar? Y por último, perdón, ¿cómo vamos a seleccionar a la persona que nos va a representar? Y por último, la selección de esa persona. Eso es lo que dice el consultor político costarricense Luis Jao, gerente general de la firma Sid Gallup, sobre los resultados de su última encuesta realizada en Nicaragua. Y estaremos pendientes del próximo sondeo de opinión pública que Sid Gallup efectuará en el país en el mes de septiembre. Continuamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, para hablar sobre los presos políticos y la violación a los derechos humanos. Hace un año, el gobierno aprobó una ley de autoamnistía que utilizó para excarcelar a varios centenares de ciudadanos que fueron secuestrados y condenados por su participación en la protesta cívica. Sin embargo, los excarcelados nunca recuperaron plenamente su libertad. La mayoría sigue siendo perseguida y muchos tuvieron que exiliarse para mantenerse en libertad y el régimen nunca cumplió el acuerdo suscrito con la alianza cívica de liberar a todos los presos políticos. A la fecha, 86 reos de conciencia permanecen en las cárceles de la dictadura, de los cuales al menos 45 han presentado síntomas asociados al COVID-19 y al menos uno de ellos estuvo ingresado en el área COVID del Hospital Alemán Nicaragüense. Nuestra colega Cindy Regidor conversó con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sobre la persecución contra los presos políticos en tiempos de la pandemia del coronavirus y esto fue lo que nos dijo. Bueno, gracias doctora por esta entrevista. Hace dos años, tras el incendio de una vivienda en el barrio Carlos Marx, en Managua, el gobierno la señaló directamente a usted y a su equipo de defensores de derechos humanos de manipular a los sobrevivientes. Posteriormente, el CENIT fue despojado de su personería jurídica. ¿Alguna persona ha sido investigada o procesada por este crimen del Carlos Marx? Me quisiera empezar contestando tu pregunta. En primer lugar, condenando o reiterando nuestra posición de condena enérgica a uno de los crímenes más atroces que se cometieron o que se están cometiendo durante la represión iniciada el 18 de abril de 2018. Pienso que todo este esfuerzo por desviar la atención de los verdaderos responsables que no se pueden ocultar porque están en los videos tomados inmediatamente cuando realizaban el crimen. Y las declaraciones de las sobrevivientes no se pueden ocultar a este momento. Todo lo que hicieron con posterioridad son esfuerzos desesperados de un gobierno, de una pareja presidencial, si así se puede llamar todavía, que se sabe responsable y quieren desviar la atención frente a la posibilidad de que sus crímenes los conozca algún día la justicia internacional. Y es por eso que no solamente nos están diciendo que nosotros manipulamos a las víctimas para tratar de encubrir a los verdaderos actores. Y como lo hicieron así en el caso de Gagona, que trajeron a dos inocentes a señalarlos como responsables, es la misma estrategia. Volvieron a señalar como responsables a estudiantes que a lo mejor no estaban ni siquiera por los alrededores. Y después de eso, la manipulación que hace de la intervención de el CENIR es completamente falsa, absurda. Las declaraciones de Gonzalo que le atribuyen no son en el tono en que ellos dicen y en lo que a mí respecta ni siquiera estaba en el país. Precisamente estaba participando en esos días en la Asamblea General de Naciones de la OEA que se realizaba en Washington y me tocaba prácticamente intervenir en las sesiones plenarias en nombre de la coalición de organizaciones de la sociedad civil. Y llegaron al extremo no solamente la policía de presentar un comunicado en que me señalan directamente como manipuladora, como secuestradora de las víctimas. Entonces, yo le pregunto ¿y por qué no me acusaron? Si fuera cierto eso hubiera sido motivo de que nos acusaran y después ya no lo hicieron. Y en segundo lugar después tuvieron que a los no sé cuántos meses un grupo de productores de falsedades que se llama Juventus Presidente, creo que era Marcio Vargas el que lo dirigía, hizo un mensaje tan burdo de un video donde insertan imágenes mías de otras fechas y en otro contexto. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. El crimen sigue en impunidad pero nosotros así como estamos seguimos documentando a pesar de que nos despojaron de la personalidad seguimos haciendo todo lo necesario trabajando hacia el futuro precisamente para documentar adecuadamente todos estos crímenes y en conjunto con otras organizaciones que están abocadas a lo mismo poder llegar ante la justicia internacional a los responsables directos primero que son Daniel Ortega y Rosario Murillo y los actores materiales directos si se logra establecer. Hay impunidad y sin embargo en 2018-2019 más de 800 personas fueron detenidas fueron procesadas y encarceladas por participar en protestas cívicas las hicieron presas políticas hace un año algunas de estas personas salieron de la cárcel por una ley de amnistía decretada por el gobierno ¿están realmente libres estas personas? en primer lugar las personas que se decretó el gobierno no salieron por eso precisamente esa ley de amnistía no fue dictada para sacar a los presos políticos que de manera antojadiza y violando todas las normas del debido proceso inventándoles delitos y todo lo demás tenían que salir por la presión nacional y por la presión internacional esa ley fue dictada para actoamnistiarse ellos pero que se den cuenta de que definitivamente las amnistías y menos las actoamnistías no borran la responsabilidad penal de los crímenes de lesa humanidad que son imprescindibles entonces estas personas salieron dentro del proceso de presión y de demanda que ha hecho la gente aquí en Nicaragua que hemos hecho todos aquí en Nicaragua y que hemos estado acompañados en esa gestión por la comunidad internacional entonces el crimen sigue en la impunidad no es cierto de que de que esto va a quedar por lo menos este es nuestro propósito que no quede en la en la impunidad entre las personas muchos perseguidos bajaron sus hogares otros están en el exilio algunos incluso han sido recapturados algunos defensoras de derechos humanos califican esta situación de una especie de muerte cívica ¿por qué cree usted que el gobierno mantiene esta persecución? definitivamente después que los presos políticos de esos 700 y tantos que en un momento se les dio llegaron a tener y que fueron saliendo escalonadamente nunca han estado en libertad nunca han estado en libertad lo que se les hizo fue un cambio de cárcel fue un cambio de cárcel y la prueba que fueron todo el tiempo objetivizado estigmatizado y perseguido y por qué se habla aunque tal vez no con absoluta propiedad jurídica de muerte de muerte civil porque precisamente han llegado a extremos como por ejemplo ir a pedir una persona que tenía un reo por ejemplo político que tenía su récord policial limpio de repente de la noche a la mañana le parece manchado y entonces le ponen como generales de ley expreso político entonces con esto vas a pedir trabajo a un lugar quien le va a querer dar trabajo me voy a poder meter con eso les han negado a niños las entradas a los colegios solo porque son hermanos de expreso político hay personas me acuerdo del caso de una niña que se murió al nacer que mataron a esa niña en Guigalpa solo porque era sobrina de 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 blanca una de las personas más 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 perseguidas entonces los tiene objetivizados ¿por qué? porque les tiene miedo esta gente que estuvo presa injustamente en las cárceles ha demostrado que definitivamente tienen interés a que tienen principios y que están dispuestos a defender su punto de vista y su reclamo hasta las últimas consecuencias y entonces ellos les tienen miedo y por eso es que los han querido apoyar y los quieren seguir callando y fíjate Cindy que en esta situación no podemos excluir a los actuales presos políticos porque lo que está haciendo Daniel Ortega al mantenerlos presos injustamente al estarlos tratando en la forma como los está tratando exponiéndolos muchos de ellos están incluso con síntomas de coronavirus muchos de ellos están prácticamente expuestos a la muerte en conjunto con CESGIL y otras organizaciones interpusimos recientemente una solicitud de medidas cautelares a favor de ellos para salvarles la vida sin embargo el gobierno no hace nada se sigue vengando los sigue torturando prácticamente adentro de la cárcel y los sigue exponiendo a la muerte es una exposición clara del delito de personas al peligro que en materia de derechos humanos se convierte en exposición de personas a la muerte entonces esa es la situación eso es miedo miedo de alguien que se sabe perdido de alguien que sabe que ha perdido completamente cualquier respaldo cualquier credibilidad y sobre todo cualquier legitimidad si es que algún día la pudo tener los 86 que continúan en la cárcel y este peligro en el que se encuentran en la cárcel existe la posibilidad por ejemplo de pedir alguna inspección de la Cruz Roja Internacional si definitivamente yo creo de que si la Cruz Roja Internacional tiene su misión aquí pero ellos tienen un convenio con el gobierno y actúan de acuerdo a las decisiones del gobierno incluso han restringido de alguna manera sus posibilidades de comunicación con la sociedad civil últimamente dijeron que solo atendían porque nosotros a veces recurríamos a ellos y le planteábamos situaciones sin embargo ahora parece que solo están atendiendo peticiones de familiares pero además ellos actúan si el gobierno se los permite entonces son muy muy restrictos creo yo en su posibilidad en su mandato no podemos culpar a las personas que lo ejercen hay gente que puede tener más o menos habilidades más o menos de disposición pero la realidad es que el mandato del comité internacional de la Cruz Roja es muy limitado muy restricto y definitivamente en términos generales no está la solución sin embargo pueden ellos coayuvar pueden ellos coayuvar porque yo no me puedo pensar de que los representantes del comité internacional de la Cruz Roja que van a una cárcel salgan callados no seguramente hacen planteamientos y hacen demandas a nivel privado lo que pasa es que no sabemos ni cómo se los reciben ni cuál es la reacción de qué manera la economía de coronavirus afecta particularmente a nuestro país Nicaragua al enfrentarla bajo un régimen dictatorial que ha impuesto un estado de sitio ya no sólo se trata de un gobierno negligente de un gobierno que deja de cumplir su compromiso que deja de prevenir sino que es un gobierno que actúa que induce precisamente al contagio ya ves cómo sigue no se paran las convocatorias a concentraciones masivas y ya no sabemos qué nos espera en los próximos días cuando se pretenda concentrar a toda la población un 19 de julio para que se contagie no solamente toda la gente que llega sino que toda esta gente que salga y regrese a contaminar a sus a sus comunidades a contagiar al resto de la población a los que no fueron entonces estamos frente a una amenaza cercana la cual tenemos que buscar qué hacer para evitar que esa situación se ve y si nosotros nos atenemos a los análisis que se han hecho desde el punto de vista estrictamente de derechos humanos la preocupación es evidente en los dos principales mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos y ellos han sido categorizados todavía el día de hoy se publicó el último boletín que acaba de sacar la oficina de la alta comisionada y sigue manifestando cuáles son precisamente todas aquellas acciones que el gobierno sigue cometiendo que exponen violan los derechos humanos y exponen a la gente a una muerte prácticamente hace recomendaciones con su lenguaje y sus normas protocolarias hacen recomendaciones directas y sabemos que no les atienden persiste y persiste el comportamiento gubernamental en el sentido violatorio pero también persiste la vigilancia de los organismos internacionales con la pandemia no solo se está violando por ejemplo el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de información esa agresión permanente a los periodistas que no pueden informar y la información es fundamental para que la gente pueda conocer qué es lo que pasa y buscar cómo autoprotegerse y defender su derecho a la salud entonces aquí en Nicaragua tenemos una situación verdaderamente grave porque estamos enfrentados prácticamente a dos pandemias la pandemia Ortega Murillo y la pandemia del coronavirus ¿podrían todos los gobiernos de Ortega ser del mercado acusado ante instancias internacionales por su actuación durante la pandemia doctora? Sí, definitivamente que no se puede desligar un comportamiento del otro precisamente no se puede decir ahora está haciendo esto contra la pandemia y dejo de hacer lo otro no están actuando de manera conjunta concomitante las dos formas de actuar represiva violatoria derechos humanos que el GIEI llegó a catalogar muchas de esas acciones o esos actos como crímenes de lesa humanidad pues esa constante aquella famosa frase de que vamos con todo la sigue aplicando Rosario Murillo en estos momentos entonces no se puede desligar y aunque no existe por ejemplo en el en el reglamento de salud internacional en el RSI no existe una instancia para para condenar ni para juzgar mucho menos a alguien si definitivamente todas las acciones que se están cometiendo que configuran violaciones de derechos humanos podrán algún día acceder a la justicia internacional o podremos definitivamente conseguir la democracia en el país y acceder a otras instancias jurídicas o en el mejor de los casos la aspiración más grande es buscar cómo transformar la realidad de nuestro país y que este y que tengamos algún día un poder judicial independiente porque hay que darse cuenta que el sometimiento político y perverso que tiene el poder judicial es la actualidad que bloquea cualquier posibilidad de investigación ya no sólo se trata de un poder judicial con falta de independencia sino que un poder judicial cómplice y coactor de todos los crímenes que se están cometiendo y buscar cómo se propague o propiciar la propagación de la pandemia es también un crimen de la insumanidad eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia sobre la demanda nacional que se cumpla con la liberación de todos los presos políticos para que en el país se pueda iniciar una reforma política para ir después a elecciones libres continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente cansado de tener que seguir hablando del mismo tema porque lejos de cambiar nuestra situación solo parece empeorar la gente sigue muriendo la dictadura lo sigue negando y los llamémosles cerebralmente limitados para no ser tan groseros siguen como si no pasara nada pero el hecho es que si pasa pasa que familias nicas siguen llorando sus seres queridos que más gente sigue siendo contagiada que las cifras oficiales siguen siendo una burla escarada a la memoria de toda esta gente y que ahora para rematar porque no falta solo con una peste se le suman los zancudos y no me refiero solo a los zancudos por naturaleza que también son peligrosos pues a las muertes por COVID-19 ahora podrían sumarse las de dengue malaria o zika sino a los zancudos por opción esos despreciables seres que ayudaron a la pareja criminal a volver al poder que les hicieron el cachete en todos los fraudes electorales de la última década y que ahora con la excusa de una pureza opositora que es poco más que ridícula pretenden sabotear la unidad necesaria para salir de la dictadura y claro estos políticos y empresarios lo que quieren no es una Nicaragua libre ni justa lo que quieren es volver a su status quo donde podían jugar a oponerse al gobierno pero cobrando el mismo ya sean diputaciones o favores empresariales y quieren hacerlo sobre la sangre de las víctimas de la dictadura sobre la demanda de justicia de sus familiares sobre los restos de la república merecen ser sancionados tanto como los más criminales dentro de esta pues porque son parte esencial de la misma sin ellos hace años que la dictadura no podría venderle al mundo ninguna pantomima de democracia electoral el pueblo debe plantearse levantar una lista de estos elementos y someterla a la comunidad internacional para que paguen ellos también por sus crímenes porque estar aprovechando el dolor de miles de nicas en este momento para volver a repactar con la dictadura responsable no tiene otro nombre que crimen y no porque sean opositores entre comillas o empresarios deberían estar exentos de pagar por ello serán culpables como Avellán como Avilés como Moncada Lau si esta dictadura como ellos dicen se queda es nuestro deber impedirlo bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577 1820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches